A ver qué os parece esto, el lanzallamas ha activado por voz, ya el titular es bueno. Mira, os explico en un momentín el sistema que hemos creado. Tenemos un calderín que sería este recipiente en el que va un combustible que es el que estamos metiendo ahora mismo. Todo esto con una tubería que está regulada por una electroválvula conectada a un micrófono. O sea, que hasta que yo no grito a un volumen bastante alto, con la voz en bajito no funciona, pues si no podría matar a alguien. También, al gritar, abrimos esta electroválvula, deja salir el gas y aquí tenemos un arco voltaico que enciende el gas cuando sale disparado por esta electroválvula. Póntelo, nosotros, Rafael y yo nos vamos a poner aquí, no por nada. No, yo muy lejos. No por nada, pero los lanzallamas lanzan llamas. Lanzan llamas. Entonces, nos quedamos un poco más aquí. Por favor, apunta bien. ¿Y eso para encender el cigarrillo sirve? ¿Esto para encender el cigarrillo? Creo que te lo acabas del tirón. Uy, si este se pone saquetita… Sí, sí, peligro, peligro. Peligro. ¿Y esto, Marlon? ¿Para qué sirve exactamente? ¡Absolutamente para nada! Papetaron la barba a mano. Pero da alegría de ver, eso sí. Sí, es la belleza de lo inútil. Espera, intento agacharme para verla. ¿Te ayudo? No, ya está, ahí estoy. Perfecto. Abrocho… Porque si me quemo, que me quemen solo las manos y la cara, el resto que queden de hacer. Conectamos. Cuidado que lo encienden. Cuidado, eh. Y allá va. No, no, no… No se vuelva. No mires aquí. Dale, dale. ¡Ahhhhhhhh! ¡Ah! ¡Dale otra vez! ¡Más! ¡Más! ¡Hazte otra, hazte otra! ¡Aaaaaah! Vale, vale. Creo que ya tenemos la cámara lenta. Apágate. Ya sé de dónde sacaron el dragón de los cuentos desesperados. Claro, claro. Ahí está. Sobrevive. Y ahora veréis lo chulo que es cuando se crea el fuego. Si lo hemos cazado, la cámara lenta. Vale, esa es cámara normal. Ahí está, el dragón. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chulo! ¡Aliento Mañanero! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ecoviva, Leoni! ¡Aliento Mañanero! Muchas gracias, Marlon. Él entendió. ¡Bravo, bravo, bravo!